¡Viva la patria! ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? Aquí estamos 25 de mayo del 2021. Y recordando el 26, es donde recordamos la revolución, en donde comenzaba este camino de la libertad. Así que aquí estamos, señora, señor. Intenciones, vayan poniendo ahí todas sus intenciones, mientras rezamos la oración a San Francisco Solano. Mi buen Jesús, mi redentorio amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? Que sé que tú no me hayas enseñado que valgo yo si no estoy contigo. ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, señora, en mí y ten misericordia de mí que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Vamos preparándonos. Vamos para comenzar la Santa Misa, día feriado. Día de descanso para muchos lugares. Así que vamos a comenzar. Un saludo para toda Latinoamérica y para gente de España, de Italia, de Holanda, de no sé dónde, tantos lugares. Que esta misa la vamos a celebrar con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque a pesar de que estamos en pandemia, que estamos en millones de cosas, acá hay que ponerle buena onda, buen entusiasmo, buena alegría. Vamos, papá, dale, levantate, loco. Vamos a comenzar la Santa Misa. Vamos poniéndonos en la presencia de Dios. Vamos preparando el corazón. Aguante, corazón, aguante. Hay varios que se han levantado tarde, que se están levantando tarde. Me parece muy bien. Descansa, señora. Descansa, señor, para que podamos vivir la Santa Misa. Vamos a ver qué nos dice el gordo. El gordo, digo, perdón. 25. Ferio Memoria, Veda el Venerable, Gregorio, Santa María Magdalena de Pisi. Cereza por la Unidad de los Cristianos. Bueno, listo. Ahí estamos. Gracias por el retiro de ayer, loco. Gracias por haberme acompañado. Parece que había un poquito de problemas con la conexión, pero ahí está grabada. Si la quieren ver, ahí la tienen. Para que puedan seguir estudiándola. Y viéndola. Bueno, ¿cómo te va, Marratita? Un saludo. Vayan anotando sus intenciones. Vayan poniendo sus intenciones acá. No se olvide. Vayan poniéndolas. Así vamos rezando. Vamos poniendo todo ahí. Ahí, 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 ahí. Bueno, listo, Arti. Vamos preparándonos. Vamos poniendo todo. Vamos preparando. Todito, todito. Listo. Hola, Gloria. Rezamos por todos. Vamos anotando las intenciones. Vamos pidiendo en este día patrio que la patria nos acompaña. No nos deja solo el Señor. Vamos por estar aquí compartiendo, rezando, animándonos mutuamente para que el Espíritu Santo nos ayude, nos asista con su bondad. Pedimos paz, pedimos tranquilidad, pedimos amabilidad, pedimos humildad. Uf, cuántas cosas hay que pedirle al Señor. Bueno, vamos a sacar entonces mi sal. Vamos a pedir por la unidad de los cristianos hoy, ¿sí? Vamos a pedir por la unidad de los cristianos, para que el Señor nos asista, nos acompañe. Vamos a pedir también por la salud del Padre Meritón. Vamos a pedir para que el Señor nos acompañe en este momento. Y vamos a pedir también por todas las familias, ¿sí? Por el pan, por el trabajo, por los enfermos de COVID también. Vamos a ir viendo entonces acá. Mirá, aquí estoy haciendo esto, ¿eh? Entonces estoy buscando la número 8. Entramos en la semana 8, en el tiempo de un enteraño. Y tengo que venir para acá. Entonces, hoy tenemos Eclesiástico. Ahí estás. Y el Evangelio. Que tenemos acá, ve que ya hemos empezado el tiempo durante el año. Ya hemos terminado el tiempo de Pascua. Entonces ahora cambia, ¿ves? ¡Hola, Pablito Béquer! Ahí está también Pablito. ¡Qué genio! Vamos, 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 despiértense. Bueno, vamos a pedir para que el Señor nos acompañe y nos ilumine. Ahí fijo el comentario de Ani Perrone. Encargada también de Misioneros Digitales. Por si alguien quiere recibir los audios todos los días. Bien, nos vamos revistiendo por acá. Voy poniendo aquí. Ahí estamos. Repara mi corazón, Señor, para vivir en tu presencia. Revísteme de ti. Dame la gracia de atarme en las pasiones. Concedenle, Señor, la grandeza del sacerdocio. Vamos a estrenar a casulla verde que me lo he regalado. Para mi ordenación. Y dame, Señor, la dicha de guiar a tu pueblo. Con San José ahí, ¿qué tal es de San José? Ahí estamos. Entonces vamos preparándonos. Vamos pidiéndole al Señor. No dejen de notar sus intenciones. Y así comenzamos esta Santa Misa. Vamos poniéndonos en la presencia de Él. Quien necesita los audios y todo eso, ahí se inscribe donde está lo de Annie. Aquí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Gracias. 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 Comenzamos la Misa. Dice el Señor, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quien ya está unido. Mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura del libro del Eclesiástico Observar la ley es como presentar muchas ofrendas, y ser fiel a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión. Devolver un favor es hacer una oblación de harina, y hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mal, y apartarse de la injusticia es un sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque todo esto los prescriben los mandamientos. Cuando la ofrenda del Justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo. El sacrificio del Justo es aceptado, y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad, y no mezquines las primicias de tus manos. Da siempre con el rostro radiante, y consagra el diezmo con alegría. Da al Altísimo según lo que Él te dio, y con generosidad conforme a tus recursos. Porque el Señor sabe retribuir, y te dará siete veces más. No pretendas sobornarlo con un don, porque no lo aceptaría, y no te apoyes en un sacrificio injusto. Porque el Señor es Juez, y no hace distinción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el único Juez. El Señor es el único Juez. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra, desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor es el único Juez. Leóname a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único Juez. El Señor es el único Juez. Escucha, pueblo mío, yo te amo, Israel, voy a alegrar contra ti. Yo soy el Señor, yo soy el Señor tu Dios, no te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. El Señor es el único Juez, ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificio de alabanza, el que ofrece sacrificio de alabanza, me honra de verdad. Y el que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. El Señor es el único Juez. Nos ponemos de pie para escuchar el santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campo, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos. En medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirán la vida eterna. Muchos de los primeros eran los últimos y los últimos eran los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del santo Evangelio sean borrados todos nuestros pecados. Sentados. Qué importante es esto, ¿no? Cómo comienza el Evangelio. Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Este es seguir a Jesús. Y un poco lo que hablábamos en el retiro de ayer, para ganar hay que perder. Es necesario también jugársela. Y decir, bueno, apuesto por esto, quiero seguir por esto. Y eso han hecho los apóstoles. Y hace tanta gente, más de dos mil años que viene haciendo mucha gente esto. De dejarlo todo para seguirlo a Él. Para encontrarse con Él. Y es un poco esto lo que a vos también te toca vivir en el día de hoy. En tu adolescencia, en tu juventud, en tu adultez. En esa madurez de vida que ya llevas. Siempre hay una exigencia, siempre hay una lucha y siempre hay una renuncia. Siempre hay una renuncia. Constantemente, porque nuestra vida es dinámica. Y vamos renunciando a ciertas cosas para ir obteniendo aquello que queremos. Aquello que nos motiva, aquello que nos mueve. Aquello que nos genera. Pero para eso es necesario vivir en tu verdad. Vivir en tu verdad. Es esta claridad. Dejarlo todo para seguir. Dejarlo todo por el todo. Como bien se lo diría. Sí, porque Jesús es el todo. Porque te da el doble. Te entrega, te invita, te llena. Y es un poco eso lo que hoy te propone el Señor. De que vos puedas vivir en Él. Y de que te puedas entusiasmar en Él. Aprender a caminar en el camino de tu vida. Como bien lo marcaba el libro del Eclesiástico. Que acabamos leer en la primera lectura. La manera de agradar a Dios es apartarse del mal. Simple y sencillo. Y después, la otra parte que hice. Da siempre con el rostro radiante. Consagra el riesgo con alegría. Qué lindo poder verlo así. Aprende a darte y entregarte. Pero no siempre con una actitud de victimización. Ay, es que me tengo que dar, por amor a Dios. Ay, es que tengo que entregarme. No, hacelo con alegría, con entusiasmo. Ponele onda. ¿Cuántas veces te has quejado vos, señora? Usted, señor, cuando iba en colegio de monja. Y todo el tiempo las hermanas andaban con caras de amargada. Y sí, te entiendo. Te entiendo. Cuando muchas veces decís, oh, no, es que el padre tiene una cara de perro. También te entiendo. Hay que entregar las cosas con alegría, con entusiasmo. Porque a vos también te puede pasar. ¿Qué tal llevar tu matrimonio? Sí, padre, aquí llevo mi matrimonio. Y siempre quejándote, loco. ¿Qué pasa? Hacé las cosas con alegría, con entusiasmo. Yo te entiendo que hay veces que uno no va más, que no puede. Es que cesa la vida. La vida también es sacrificio. Sacrifache. Hacer las cosas sagradas. Hay cosas que te salen bien, hay cosas que te salen mal. Hay cosas que podés y hay cosas que no podés. Pero es eso, el lucharla. Y ahí está también. El ver tus heridas, el lucharlas, el trabajar. El decir, bueno, aquí estoy, la voy llevando, la voy piloteando. Hay cosas que no entiendo. Sí, eso es parte de la entrega. Eso es dejarlo todo. Incluso dejar muchas veces tus seguridades para alcanzar esa seguridad en Dios. Y sí. Y padre, ¿me caso o no me caso? Y vos ves, loco. Y padre, ¿me hago cura o no me hago cura? Y vos fijaste, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te entusiasma? Y entonces ahí lo vas encontrando. Ahora, si vos, cada día que pasa, vos te vas a ir victimizando y siempre hay un problema, y entonces replanteate. Y replanteate. Si hoy tenés un problema con A, después tenés un problema con B, después tenés un problema con C, y le vas buscando siempre el problema y las dificultades a las cosas, entonces hay algo que está fallando. Entonces no te está haciendo feliz esto de dejarlo todo por el todo. Entonces, fijate y analizarlo. Obviamente que es un proceso. Es el proceso que hicieron los apóstoles. Es el proceso que hicieron muchos discípulos de Jesús. Es lo que hicieron muchos santos. Hacer un proceso. ¿Me conviene dejarlo todo? Ahora, si lo dejo todo, ¿qué gano? ¿Y qué pierdo? Ah, hay que analizarlo. Porque no me estoy refiriendo tan solo a o la vida sacerdotal o la vida religiosa. No, me estoy refiriendo a todo estilo de vida. Porque el estilo de vida que vos elegís es lo que te lleva a un camino de santidad. Ahora, ¿qué es lo que vos querés para tu vida? Esa es la gran pregunta. Si vos no la tenés clara, ¿qué es lo que vos querés para tu vida? Y siempre vas a dar medio. Nunca te vas a dar del todo. Y porque soy medio desconfiado. Y sí, cuando uno tiene desconfianza, no se entrega del todo. Da la mitadcita. Ahí está ahí nomás. Bueno, fijate, analizarlo. Y ahí viene ese segundo elemento. ¿Y a qué refiere este segundo elemento del Evangelio? El que me sigue tendrá el ciento por uno. Tendrá el doble. Y por supuesto, Dios es generosisísimo. No se deja ganar en generosidad. Con Dios vas a poder tener un estilo de vida. Un caminar de vida. Y no me estoy refiriendo que te vas a ir a la África. Que vas a ir a millonar. No, no, no. Sino que cuando vos das, das con total entrega y con total amor que Dios te dé el doble. Cuando menos te lo imaginás. Dios es generoso. Te da hasta incluso en las cosas sencillas y en las cosas simples. Es importante que también vos aprendas a soltarte. Y a que vos puedas ser un poquito más generoso. Dejá ese orgullo. Dejá ese egoísmo. Dejá de dar vuelta en vos. Dejá de ser tan narcisista. Y empezá a pilotear. Empezá a caminar. Empezá a descubrir cómo querés llevar tu vida. Cómo querés llevar también tu historia de vida. Y esto es así. Porque claro. A ver. Creo que es importante que vos también puedas pensar qué es lo que vos venís ganando en tu vida. Es decir. Pará la pelota. Sentate. Y pensá. Yo qué vengo ganando en mi vida. O qué he ganado con estas decisiones. Es decir. Incluso me refiero a tu empresa. O a tu laburo. O a tu familia. O a lo que sea. Qué venís ganando. Este camino que venís llevando. Capaz que a medias. Qué te genera. Y mirá. Cuando uno está a medias. No gana nada. Gana a medias. Pero te dejas con un sinsabor más o menos. Entonces por eso. Pensála bien. Qué está generando en vos todo esto. Qué está sacando para tu vida. Qué está generando para tu vida. Y hay veces que tenés que jugártela. Y el que no se arriesga no gana. Es como el partido de fútbol. Y si estás todo el tiempo en la defensa. Y te puedes meter un gol. Y va a ser muy duro. Obviamente. Para el otro va a ser muy duro hacer un gol. Porque están todos atrás. Pero vos tampoco ganás. Vas a estar dependiendo del contraataque. Vas a estar dependiendo del otro. Pero eso no depende de vos. Ahora. Si vas al ataque. Y mandás a todos los delanteros. A que estén bien metidos. Y a los del medio campo más adelante. Y pueden hacerte un gol. Pero también hay posibilidad de que vos le hagas más goles. Bueno. Perdona que te hable así el estilo futbolero. Pero es un poco así la vida. Si vos estás siempre a la defensiva. Y si vos estás siempre a. O yo. Qué voy a hacer. Y siempre va a estar dependiendo del otro. Qué me da el otro. Y entonces de ahí voy viendo qué hago con mi vida. Ahora. Si vos le repuntás. Pechugás la vida. Y seguís para adelante. Y puede ser que te hagan goles en la vida. Puede ser que te golpeen en la vida. Pero vos también generás en la vida. Y entonces por eso ahí está. Fijate. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿A un estilo de defensiva? ¿O a un estilo de ataque? De jugártela. Y. Vuelvo a repetirte. El estilo futbolero. Siempre es necesario un medio campo ¿no? Siempre es necesario que haya un filtro. Alguien que te filtre. Alguien que te ayude. Para adelante o para atrás. Bueno. Fijate también quiénes son los que te ayudan. En tu caminar de vida. Para adelante o para atrás. Y por último. El seguir a Jesús es hermoso. Es una lucha por supuesto. Pero. El seguir a Jesús es un constante caminar. Es un constante luchar. Es un enfrentarse a uno mismo para construir un camino con él. Y bueno. Ahí está. El que vos puedas enfrentarte. El que vos puedas lucharla. El que vos puedas encaminarla. Bien. Las narices perder. Pero vos sabés que tenés un corazón lleno de paz. Como lo tenían los apóstoles. Sabían que había muchas cosas que iban a perder. Pero ganan con Cristo. Ganan a Cristo. Lo tienen a Cristo. Entonces. Qué importante que lo tengas a Cristo. Y que descubras su amor. Que lo puedas descubrir. Te recomiendo una película muy buena. Que estaba en Netflix. Que es de San Pablo. ¿No? San Pablo Apóstol de Jesucristo. Está muy buena. Y ahí te muestra cómo Pablo la tiene que luchar dentro suyo. Y dice. La pucha. ¿Cómo hago con todo esto? Si también tengo pecados. Tengo errores. ¿Por qué me mandás a predicarle a tanta gente? Si yo soy un tipo débil. Mirá lo que hice con mi vida. Pero bueno. Dios se vale también de eso. De que ganar. Hay que perder para ganar. Para es necesario ganar. Así que. Esforzate por luchar por tu vida. Y encaminar hacia tu vida. Bendito seas Señor Dios del Universo. Por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros. Pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Por el misterio del agua y del vino. A nos partícipe Señor de la divinidad. De aquel que se ha dignado a participar. De nuestra humanidad. Bendito seas Señor Dios del Universo. Por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros. De nuestra vida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Acepta Señor nuestro corazón con grito. Nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio. De alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Lávame Señor de mis culpas. Y purificame de todos mis pecados. Oren hermanos. Para que este sacrificio. Que es mío. Y que también es de ustedes. Sea agradable Dios Padre. Todo poderoso. Que el Señor reciba de tus manos. Este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien. Y el de toda su santa iglesia. De pie. Señor. Que en el sacrificio único de Cristo. Te has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros. Y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad y justo y necesario. Nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has guiado el conocimiento de tu verdad. Para hacernos miembros de su cuerpo. Mediante el vínculo de un mismo fe y un mismo bautismo. Por Él ha derramado todos los hombres tu Espíritu Santo. Admirable constructor de unidad. En la diversidad de los dones. Que habita en tus hijos de adopción. Y anima y conduce a toda la iglesia. Por eso unidos a los coros de los ángeles. Te alabamos con alegría diciendo. Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hiera y el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando Dios se ha entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Diciendo, tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Aganisto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, recuerda a tu Hija, recuerda a tu Hijo. Pensamos en todos los que han fallecido, especialmente a los que hemos anotado para la intención de esta Misa. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tempestación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En Jesús nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempiedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempiedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos un paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para la vida eterna. Señor, Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Al Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriagame. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Señor, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de unidad en los creyentes en ti, también realiza la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos un Ave María y pedimos especialmente por todas las personas que están enfermas, los que están cumpliendo años de vida. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y rezamos por nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios. Para amar a todos sin excluir a nadie. Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden. Aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defraude. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios a ustedes, sus familiares y amigos, sus hogares, sus objetos religiosos y sus vidas. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, queridos amigos. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Día de la Patria. Que Dios te bendiga. Y hasta el cielo no paramos. No te olvides GPS del día jueves. GPS para adolescentes. Que lo dan un equipo muy bueno de la Universidad de FASTA. Así que estás invitado si trabajas con jóvenes o adolescentes, o si tenés hijos o adolescentes, para laburar. Que Dios te bendiga. Salve, oh reina, dulce madre nuestra. Toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús.